Hola, hola mis amores, sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Rosy Alberto y el día de hoy les traigo las prendas o accesorios que la mayoría de mujeres nos encanta, que los hombres utilizan. Así es que tenés que quedarte para ver cuáles son esas prendas y accesorios que a nosotras nos vuelven locas, que ustedes usan, caballeros. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Un buen reloj. Créeme, caballero, no existe una mujer que no le encante este accesorio. A todas las mujeres nos encanta que el hombre lleve un reloj. O sea, no importa que sea dorado, que sea plata, que sea grande, que sea pequeño, ese accesorio no te puede faltar nunca porque te hace ver delicadito, te hace ver elegante, te hace ver fashionista, te hace ver guapo, te hace ver... ¡Ah! Muchísimas cosas. Así es que, chicos, por favor, que no les falte este accesorio. Camisa tipo polo, se las dejo por acá, color blanca. Créanme que nosotras no nos podemos resistir a ver esa camisa en ese cuerpazo, así, manguitas aquí, súper bonita. No nos podemos resistir porque se ven súper, súper lindos, llamativos. Llaman muchísimo la atención cuando vemos a un hombre con una camisa estilo polo. Se ve súper lindos y en verdad las sabes combinar, se va a ver súper bien. Pero les recomiendo que sea de su talla, ni más grande, ni más pequeña, sino que tienen que buscar la talla específica para que en verdad se les vea súper bien y en verdad queda muy, muy lindo esa camisa. A mí en lo personal es una de mis favoritas de las prendas que más me encanta que los hombres utilicen. Un jeans que sea de tu talla. En verdad, no nos gusta ver a un hombre con un jeans que le llegue arriba del ombligo o que se le vea todo, ¿qué? Toda la ropa interior. No nos gusta, no nos gusta. Por favor, les recomiendo que busquen un jeans que sea completamente de su talla. O sea, tampoco te estoy mandando que te pongas un jeans súper pegadito, no, sino que un jeans así de tu talla, súper bonito, que te talle. Eso, en verdad, nos gusta muchísimo. Chaqueta de cuero. Créanme, no hay una mujer que no se pueda resistir a un hombre con una chaqueta de cuero. Pero, como también te recomiendo que sea de tu talla, que no se vaya a ver demasiado grande porque pues te vas a ver puro oso que te cubre. No, una chaqueta de cuero de tu talla preferible que sea negra o ya sea café. En verdad, nos gusta muchísimo. Se ven así súper malotes, súper fuertes. Así es que, créanme, nos gusta muchísimo. Un buen par de zapatos casuales, el cual te puedas combinar con jeans, el cual te puedas combinar con pantalones de vestir, ya sea gris, ya sea negro, ya sea café, no importa. Créanme que un buen par de zapatos casuales les va a salvar la vida porque te lo puedes combinar con muchísimas cosas. Así es que, chicos, en su closet tienen que tener siempre un par de zapatitos casuales porque se ven súper bonitos, se ven así como elegantes, coquetos y eso nos gusta muchísimo. Lentes de sol. Créanme, no hay una chica que se pueda resistir a un caballero que utilice ya sea lentes de sol negro, marrón o azul negro. En verdad, les recomiendo que sea uno de esos tres colores porque no nos va a gustar ver a un hombre con unos lentes de sol, ya sea verde, fluorescente. No, chicos, por favor, traten la manera de elegir unos lentes de sol que sean acorde con tu personalidad y que en verdad te queden súper, súper bonitos. Pero, recomendación, que sean más oscuritos que claritos y se les verá espectacular. Cadena de oro. Miren, yo no sé por qué a mí me fascina. En verdad, me encanta muchísimo. O sea, no sé si es el que tengo trauma, pero a mí me encanta ver a un hombre con una cadena de oro. En verdad, se ven súper delicados, se ven súper bonitos. A mí, en lo personal, es una de las prendas que más me fascina que un hombre utiliza. Es que, en verdad, se ven súper delicaditos, como me gustan los hombres delicados. Así es que, chicos, en verdad, se ven súper guapos, súper delicados y a las mujeres nos encantan los hombres así. Así es que, atrévete a ponerte una tucadenta de oro porque, en verdad, se ve súper, súper bonita y se ve así como fashionista. No lo sé. Pero a mí, en lo personal, es una de las cosas que más me fascina que los hombres utilicen. Suéter con cuello en forma de V. En verdad, se ven súper lindos, se ven súper delicados. Otra prenda, que es una de mis favoritas, es esa, que los hombres se puedan combinar ese suéter en forma de V con un jean. Se ven súper bonitos. Chicos, por favor, esa prenda que no les falte en su clóset porque, en verdad, se ven súper guapos. Cuando mi vecino tiene música, pues no me toca de onda. Traje perfecto a la medida. Créanme, chicos, no existe una mujer que no le encante ver a un caballero así con un traje súper perfecto. Pero, en verdad, te recomiendo que busques tu talla, que sea cabal el saco a tu medida. O sea, nada de grande, sino que perfecto a tu medida. También el pantalón, que no sea muy corto, sino que te llegue cabalito a donde tiene que llegar. O sea, a tu medida, que no te vaya a quedar muy socado ni muy flojo, sino que te quede perfecto con un cinturón así. Te va a saber espectacular. Créeme, a toda mujer le encanta, pero en serio, le encanta que el hombre use, ya sabes, de vez en cuando, para fiestas, un traje de vestir. No te puede faltar en tu clóset. Así es que toma, toma mucho esa recomendación. Camisa de cuadros. No te puede faltar en tu clóset. De esas que te pones y te la doblas y te quedan manguitos a tres cuartos. Bueno, hay infinidad de cuadros, pero sí una de cuadros como que lleve rojo, que lleve azul. Se ve súper bonito, súper llamativa. Creo que el rojo le queda a la mayoría de hombres. Así es que, chicos, no les puede faltar esta prenda en su clóset. Esa manguita es tres cuartos. Ay, espectacular. A mí me encanta. Una camisa blanca o negra, manga larga. Créeme, chicos, a toda mujer nos va a encantar ver a un caballero con una camisa manga larga, ya sea blanca o negra, pero en serio, que sea a su medida. Porque si la camisa les queda a su medida, así talladita, nos va a encantar porque se ve así como reflejadito el cuerpo, pues. Así es que, chicos, esta prenda no les puede faltar nunca porque ustedes saben que también es esencial y la pueden combinar con muchísimas cosas porque son colores neutrales. Gorras. A toda mujer nos encanta ver a un caballero, ya sea con una gorra negra, una gorra blanca, una gorra así. O sea, no importa el color. A toda mujer nos encanta ver a un hombre con una gorra. Siento que se ve así como bien malote, súper sexy, entre medio agresivo, no lo sé. Para mí, en lo personal, es uno de los accesorios que más me encanta a un caballero que use gorra. O un jeans así, súper casual, se ve súper bonito. Así es que, chicos, también este accesorio no les puede faltar porque, en verdad, se ven súper, súper guapos. Un pantalón gris. Créanme, caballero. Bueno, no lo sé porque a mí me encanta ver a un hombre con un pantalón gris. Creo que, no sé, se les marca muchísimo más el cuerpo. Se ven mucho más estalizados, no lo sé. Pero, chicos, un pantalón gris no les puede faltar jamás, jamás en su clóset porque ustedes saben que también este... Esta prenda de vestir, ustedes la pueden combinar con muchísimas cosas. Y, en verdad, se ve súper sexy si es a tu medida. Así es que, en serio, esta prenda de vestir no les puede faltar jamás, jamás en su clóset. Espero les haya gustado y les haya sido muy, muy, pero muy útil. Y, si fue así, no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando haya subido nuevo videíto. Así que, pues, nada, nos vemos en el próximo videíto. Cuídense.